Momentos de tensión debió enfrentar en la última jornada la directora del colegio Jacqueline College, Gladys Pradenas, quien fue encarada por los apoderados del plantel ante la situación de incertidumbre que se vive en el colegio. La docente, quien desde hace 13 años trabaja en el establecimiento, dijo sentirse atropellada en sus derechos. Me siento atropellada, me siento muy atropellada porque esta gente me ataca a mí y tiene que atacar a la sostenedora del colegio porque ella es la que le prometió que el colegio seguía, no yo. ¿Usted como directora, qué más que tiene del colegio? Malo, mentira, tras mentira. A nosotros no nos han pagado y no nos van a pagar tampoco porque no tienen, según ella no tiene dinero de dónde sacar. Ella se andaba consiguiendo dinero y nadie le quiere prestar porque tienen prontuario que no pagan, no devuelven. ¿Usted cuánto tiempo ya está en el colegio? Trece años. ¿Y la situación se ha visto cada vez más complicada? ¿Cómo ha vivido? Todos los años es lo mismo, pero ahora ya es caótico. ¿Necesitan que le dices a los profesores que usted incita a los alumnos en contra de la sostenedora? No, la mentira, no, nada. Es una falsa mentira, no. La docente dijo incluso que la sostenedora la indispuso con los apoderados. Yo no, mire, yo no he salido de mi oficina a hablar con alumnos, nada. Es pura mentira de ellos. Son mentiras de la gente. Ella llamó ahora a los apoderados para que me atacaran a mí. Ya yo no debía haber vuelto para acá porque yo andaba en el centro. Y volví para acá y me encuentro con este desorden acá. ¿Usted presenta una denuncia a la inspección del trabajo? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Vamos a presentar una denuncia a la inspección. ¿Cuántos profesores están? Somos 14 personas, pero entre ellos no son todos profesores, sino que también hay asistentes. Incluso en momentos cuando hablaba con Cable Noticias, Gladys Bradenas le advirtió a un familiar y el cual también trabajó en el Jacqueline College que no ingresara para ser agredido. No te vayas a meter por allá. No te vayas a meter por allá porque te van a pegar. Ándate en el auto, por favor, rápido. No, ándate al auto. Te van a pegar. Voy a ver a Carabineros y si me vuelve a ir diciendo el perro. A mí me atacaron todo adentro. Me tuve que arrancar para acá porque me iban a pegar. Y gente que no he visto nunca, que no he conocido nunca. ¿Usted vivió con los apoderados? No es que es desagradable, me molesta. ¿Por qué vivió con los apoderados? ¿Qué cosa? ¿Lo que viví? Sí. ¡Malo! ¿Cómo es desagradable total? Pues si yo iba en paz para allá y me atacan. No iba a ser ningún desorden ni nada. Así que no, yo... Ya voy a poner... ¿No renunciar? No, no voy a renunciar. No renuncio a mis derechos. Tengo que seguir.